Agárrate que viene secuela de Ready or Not. Así como lo escuchas, se viene una secuela de esta película que no esperábamos que es Ready or Not, o en México llamada también como Boda Sangrienta. Y esta película, no sabíamos que estaba preparando ya una secuela, pero ya viene en camino. ¿De qué iba la película original? Bueno, durante la noche de su boda, una mujer recibe la invitación por parte de la rica y excéntrica familia de su marido para participar en una tradición ancestral que se convierte en un juego letal de supervivencia. Y es que seguimos a esta joven novia donde la familia la está persiguiendo por todos lados y que ellos son adoradores de Satanás y esto no termina nada bien. Esta parece que está desarrollando esta secuela de la comedia de terror Ready or Not. Y se afirma, Jennifer Schieder afirmó la semana pasada en The Insider que está trabajando en esta secuela junto con Adam Robitel. Ahora, pareciera que sí va a regresar por ahí Samara Weaven que también regresaría a repetir su papel como Grace. Weaven interpretó a la novia de la original cuya noche, pues bueno, dio muchas vueltas. No se reveló nada, nada más. No se dijo nada más, pero a mí en lo personal esta película me gustó mucho. No sé exactamente por dónde puedan seguir la historia porque en teoría terminaba bastante bien cerrada con la disolución de lo que ocurría. Pero, ¿hacia dónde puede ir esta secuela? Me encantaría que me dejes en los comentarios tú hacia dónde crees que vaya la secuela y también si te gustó la versión original o la primera parte ahora de Ready or Not o Boda Sangrieta. Me encantaría que me la dejes en los comentarios si te gustó o no. Bueno, ¿esperabas esta secuela? Yo en lo más mínimo la esperaba, la verdad.